qué tal amigos en el vídeo anterior me olvidé de mostrarle este toma telefónico que es para caja de embutir de pared en muchos domicilios tiene el teléfono embutido como corresponde por parís y cañería y en el vídeo anterior me olvidé de mostrárselo es igual es lo mismo nada más que va conectado en un toma digamos una caja rectangular vemos que tiene el teléfono la ficha de la entrada de teléfono y del módem una persona que vio mi canal me preguntó qué era lo que tenía dentro de los conectores que es un rj 11 hembra esto es un gel de silicio para proteger el óxido y la oxidación de los bornes tiene unos pelitos que son de bronce y este lo que hace este gel de silicio protege esos bornes que podemos observar es un gel de silicio de dos componentes que ya cuando lo fabrican los ponen así así que bueno viene también con el filtro de línea para el módem ya preparado el cable yo se lo conecté para que vean cómo van digamos de un lado va este conectado la línea los otros los otros dos bornes para hacer empalmes telefónicos para otros teléfonos de la cañería y bueno como vemos viene un capacitor un rectificador si no me equivoco pero bueno esos son los filtros de línea para el módem ya viene incluido en este toma viene con sus respectivos tornillos y yo lo conecté como va viene la entrada de por el sol muy bien no se puede apreciar la entrada de la línea la tele la salida al teléfono y al módem para hacer otros empalmes en otras cajas rectangulares digamos no pero bueno esto sería así va con los tornillos que traen los tornillos estas cajas con dos tarugos pero los tarugos como van en caja de empotrar están de más los incluyen pero bueno y los tornillos esto sería así y después bueno se le pone la tapa y quedaría así presentado muy prolijo así que bueno amigos esto me olvidé de incluir en el vídeo anterior si los quería mostrar para ver cómo es y bueno amigos este comenten suscríbanse denle en la campanita y lo que digo siempre críticas constructivas y en este tema siempre se puede mejorar así que bueno amigos hasta el próximo vídeo y hasta cualquier momento adiós 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 adiós